¿Qué es la causa de la muerte? La señora, o sea, hecha por él con algún elemento cortante, como un cuchillo, un agilé, un vidrio, lamentablemente un chico joven que no pudo afrontar alguna dificultad grave que tendría y se quitó la vida. Me habla usted de que ha tenido una conversación con algunos familiares a posterior de efectuar esta primera impresión del cuerpo y imagino yo que algún dato más habrán aportado. Sí, no, más que nada yo lo que hice fue contención con la hermana, que es Margarita, y con la señora que estaba en una crisis, imaginaste la situación, ¿no es cierto? Pero no, no, solamente eso, no había habido discusión, se ve que el chico tenía algún problema a él, algo interno que no podría manejar y lamentablemente pasó esto. Además de usted, imagino yo, habrán participado algunas otras fuerzas de seguridad que lo han ayudado y bomberos, ¿qué más? Sí, bomberos y policía, que fueron los primeros que acudieron a la policía porque en ese momento se había producido el accidente de los camiones en la autopista, así que estábamos yendo todos hacia ese lugar y yo le decía hoy a la radio que cuando yo estaba sobre el móvil viajando hacia el lugar del accidente me avisan de este tema. Así que llegamos prácticamente en forma instantánea, pero bueno, no hubo nada que hacer, no pudimos hacer ningún tipo de maniobra de resucitación porque ya estaba, habían pasado más de tres minutos que se había colgado. Y con respecto a la escena, al lugar donde se encuentra el cuerpo, ¿qué indicios habría? Estaba el elemento que utilizó, que es una tela de género tipo sábana atada al hierro de la baranda del puente y ya los muchachos habían retirado el cuerpo, lo habían cortado, perdón, y habían retirado el cuerpo, lo habían sacado de allí, así que estaba cortada la tela y el resto estaba colocada en el cuello del paciente. ¿Se le practicó una autopsia al cuerpo? Sí, por supuesto, se derivó inmediatamente por orden del juez a Rosario, aquí se hizo un examen del cadáver y se derivó inmediatamente a Rosario y esto confirmó la causa de muerte de asfixia por arcadura. Doctor, muchísimas gracias, muy amables. No, gracias a ustedes. Gracias.